Cuando hay sol en la mañana y es que detona la fiesta Se formará la contienda, vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada, no te tomes una siesta Todas las manos arriba, vamos a bailar y brincar Que aunque se haga la mía, comenzó el panamá Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol, ya no fuimos de rumba Hasta que salga el sol, ya no va viendo cadera Hasta que salga el sol, a mis cervezas arriba Hasta que salga el sol, ya no fuimos de rica Hasta que salga el sol La música que hace que baile, ritmo cadera que quema Sube con un men sin pena, quien te corra por la pena La música que hace que baile, ritmo cadera que quema La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego Sube la temperatura sube, moviendo cadera sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego hasta que sube Bailando en el suelo, no va viendo cadera que quema Que aunque se larga la mía, comenzó el panamá Bailando en el suelo, ya no va viendo cadera Aquí todo es diversión Hasta que salga el sol, ya no fuimos de rumba Hasta que salga el sol Vaya rompiendo cadera hasta que salga el sol A mis cervezas arriba hasta que salga el sol Ya vienes por siete días hasta que salga el sol La temperatura sube, moviendo las manos sube Bailando en el suelo sube, fuego, fuego, fuego sube